Primero, creo que es importante para nuestro país, para los capitalinos, para el departamento de San Salvador, estar esta tarde entregando un justo reconocimiento a un equipo que nació allá por los años 50 y que justamente en el año 1958 obtuvo su primer subcampeonato nacional enfrentando al equipo de San Miguel, al Club Deportivo Águila. Pero Alianza no solo es el equipo que acaba de conquistar la corona número 12. Es un equipo que muy pocos clubes en Centroamérica pueden darse el lujo de haber derrotado a uno de los mejores equipos del mundo, al Santos de Brasil en el que jugaba Pelé, el mejor jugador del mundo para algunos. Y es el equipo Alianza el que tuvo esa dicha de haber derrotado en tierras cuscatlecas al Santos de Brasil, al Santo de Pelé. Pero el Alianza también tiene entre sus glorias, como ya se ha dicho, 12 coronas nacionales, 12 campeonatos. Tiene, ha sido múltiples veces subcampeón nacional, dos veces campeón de la conca CAF y múltiples victorias internacionales ante grandes equipos de Norte, de Sudamérica y por supuesto esta victoria trascendental que ya he destacado. En la última final se ha escrito historia porque Alianza derrotó adquiriendo un partido más una victoria como equipo invicto en la Liga Nacional de Fútbol. Eso refleja la calidad de juego colectivo, el enorme esfuerzo del cuerpo técnico, de la Junta Directiva, de sus jugadores. Pero creo que a ninguno de los que le damos seguimiento y apoyamos a la Alianza, nos cabe duda de que si algo dignifica a este equipo es que llena cualquier estadio en cualquier lugar del territorio nacional. Tiene, sin duda, la mejor afición que ha hecho enormes esfuerzos en la historia. Se han metido incluso a recaudar recursos para pagar jugadores en las peores crisis económicas que el equipo Paquidermo ha tenido. Creo que esta corona sin duda es bien merecida por la Junta Directiva, por el presidente, por los jugadores, por el cuerpo técnico, pero también es una corona de la ultra blanca, de la fiel blanca, de todos los aficionados de San Salvador y de otros departamentos del país que quieren a la Alianza, que aprecian a este equipo. Enhorabuena, felicidades a los jugadores, a la afición, al cuerpo técnico, a la Junta Directiva y por supuesto a su presidente. Muchas gracias, buenas tardes.